Estamos presentando hoy las montañas de Joaquín, que es parte del proyecto Joaquín, donde vamos a mostrar el último episodio de esta webserie que cuenta esta vuelta de Joaquín Víctor González al año 2019. Este es un trabajo realizado por estudiantes, desde la cátedra se plantean una serie de objetivos, de hecho somos quienes hemos seleccionado la temática y los objetivos a cumplir, que tenían que ver con volver a la figura de Joaquín Víctor González, pero además con volver a las lecturas de un clásico de este autor e intelectual, que es Mis montañas, pero hacerlo de una forma diferente, comunicando de una forma diferente. En sí, bueno, ha dejado una gran experiencia en sí, porque hemos comenzado sabiendo muy pocas cosas, tanto en lo audiovisual, en la creación de páginas web, en sí tenemos las teorías, pero por ahí nos faltaba la práctica que es lo que hemos llevado a cabo de este proyecto, que ha sido un desafío muy grande durante todo este año, y bueno, un gran desgaste, pero también una gran satisfacción por el producto que ha salido tanto en audiovisual, como en la web, como en el trabajo del día a día, y bueno, hoy se va a visualizar en este evento final lo que es ese gran esfuerzo que hemos hecho en todo el año. Y aparte se ha logrado crear un videojuego, un juego de mesa, y lograr llevar y contar la misma historia que está en el libro en distintos medios, en distintas plataformas, lo más parecido posible, porque ha sido basado en el libro y adaptado en este siglo nuevo. En sí, ya este trabajo ya nos permite a nosotros salir y demostrar un producto cuando tenemos que ir a una productora, a una empresa, y decir, nosotros hemos hecho esto, y aparte están los nombres nuestros, y que ellos vean este producto de gran calidad que hemos creado. Hay que informar a la gente, contenerla y traerla a esta nueva narrativa, que hoy es una de las cosas del presente y del futuro.